Opiniones encontradas se generaron entre ciudadanos del Puerto de Progreso al preguntarles opinión sobre el trabajo que ha realizado en el municipio el alcalde José Cortés Góngora en un sondeo realizado por Notivision. Algunos entrevistados señalaron que hasta el día de hoy no se perciben avances en el Puerto de Progreso, ya que hay un rezago en servicios públicos, además de la inseguridad que prevalece en el puerto. En cuanto a reconocimiento que recibe el alcalde José Cortés Góngora en la Ciudad de México, fue el programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016, que otorga la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Los progreseños opinaron al respecto. Todo está de cabeza. ¿Han visto un avance? Nada. Muchos problemas. El rato que no fue, fíjate, no, no, no. Está muy de... todo, vas por la colonia, está la basura, todo. Muy mal, muy mal. Muy bien. Ha estado bien, sí. Pues se está mejorando todas las calles, todas. Las calles. Pues en esta administración nada. Nada. Es tranquilo. Tal vez vaya yendo, pero así leve, leve, leve. No ves que se abra el desarrollo ni nada por el estilo. Dicen que sí se están haciendo algo, pero pues no vemos que aparezca así como debe ser. Veo que sí está, está progresando. ¿Cree que ha habido un avance? Sí, sí, sí hay un poco. Pues que sí se lo merece porque sí ha habido algo de avances. Pues he visto que hay más vigilancia, más este, más este, comercios. Ya se ve que está progresando. Estamos acostumbrados a nuestros gobiernos que dicen que ponen una rocota y te vas a hacer una roquita que tienen puesto allá. Los quejosos confían en que el primer edil tome cartas en el asunto y se atiendan las demandas de los ciudadanos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.